Las obras de construcción del Metro Plus en Envigado se han convertido en un dolor de cabeza para los habitantes de ese municipio. Ahí está Sebastián Palacio para contarnos cuál es la situación a esta hora. Sebastián, buenas tardes. Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. Aquí en Noticias Caracol estamos del lado de la gente, escuchando sus problemáticas y también la situación que se vive a esta hora aquí en el municipio. Como ustedes pueden ver, pues hay bastante dificultad en la movilidad y esta imagen es reiterativa durante los últimos días cuando empezó la obra. Todo luego que se hicieran los cierres precisamente para la construcción de la fase 2 del Metro Plus que pasa por esta zona del municipio de Envigado, muy cercana al parque principal. Pero no solamente son los conductores que se han visto sometidos al trancón, sino también los peatones que han tenido que pasar por algunas zonas improvisadas como madera o latas precisamente por la obra. Preparamos una nota y aquí se las presentamos. Así está el panorama hoy en Envigado. La construcción del tramo 2 del Metro Plus le ha complicado la vida a más de uno. Los conductores dicen que la movilidad colapsó. Esto está muy crítico, hermano. ¿Por qué? Es que me viene mucha congestión. Sí, está muy complicado. Llevo casi media hora en este taco y está complicado. Pero esperemos que todo sea para mejorar. Un día como hoy sábado, la movilidad debería fluir más en el municipio de Envigado. Pero hoy la realidad es esta. El tráfico está más lento, especialmente sobre este sector del municipio, por las obras que se vienen adelantando por parte del Metro Plus. La construcción ya cumple varios meses de haber iniciado labores. Pese a esto, el panorama aún es desalentado. Supuestamente tenían que terminarlo este año, y yo no creo que este año está terminado eso. Eso está demasiado atrasado. Sara Cristina Cuervo, secretaria de Movilidad, reconoció que la obra ha generado inconvenientes. Entendemos los problemas de movilidad que traen todas las obras. Sin embargo, siempre hemos tenido carriles habilitados para el tránsito de los vehículos, transporte público y de todos los ciudadanos. Envigado es uno de los municipios del área metropolitana donde más parque automotor se moviliza. Pese a la situación, los agentes de movilidad trabajan para mitigar el impacto. Mire, tratamos de hablar con las directivas de Metro Plus y hasta esta emisión no fue posible. Sin embargo, a esta hora, los agentes de tránsito del municipio de Envigado siguen trabajando en cada uno de los puntos para garantizar, mejorar la movilidad en esta zona del municipio. Información que entregamos a esta hora desde Envigado. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.